Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a un video de Terraria en el cual hablaré de un tema que casi nadie ha comentado en YouTube, ni siquiera en Reddit, el bestiario. Así es, esa cosa que quedó en el olvido luego de un par de parches del juego. Muchas veces he visto el bestiario y pensé, ¿cómo funciona esta porquería? Es por eso que les traigo este video, para responder a la misma pregunta que me vengo haciendo desde que lo agregaron en el juego. Además, tengo que aprovechar, ni Mr. Carlos ni Unlock han hablado sobre su funcionamiento. Un saludo por si llegan a ver este video, soy fan. Sin más que decir, empezamos. Para comenzar, el bestiario se encuentra al lado del tacho de basura del inventario. Se puede acceder con solo un clic y te mostrará cuadros que tienen signos de interrogación. Signos que se llenarán con entradas a enemigos, criaturas y NPCs que vayas encontrando. ¿Cómo desbloqueas estas entradas? Para las criaturas pacíficas o NPCs, solo basta con encontrarlas. Para los enemigos debes cumplir con ciertos requisitos. Debes matarlo una vez para poder obtener el nombre, ID, rareza, lugar de aparición y una foto. 10 veces para poder obtener sus estadísticas, como el daño, defensa, dinero que dejan caer al morir y eso. 25 veces para su loot y 50 veces para la chance de que te deje cierto loot. Esto no se aplica para los jefes, pues toda su información es obtenida cuando los derrotas por primera vez, sin necesidad de matarlo mínimo 50 veces. Un par de cosas que te pueden ayudar a utilizar con mayor facilidad el bestiario son los filtros. Pues con estos filtros vas a poder buscar criaturas que aparecerán en un bioma o evento específico, como el bioma de la tundra o el evento de la luna de sangre o el bioma del desierto y cosas así. Abajo de todo se puede ver una barra la cual te indica el porcentaje del bestiario que has desbloqueado. Tiene su función, ya que con un 10% del bestiario aparece la zoologa. Con un 15% esta misma te vende la primera arma de la mejor clase del juego invocador, nena. Y otras cosas más a medida que vayas desbloqueando entradas. Y eso es literalmente todo lo que tienes que saber acerca del bestiario. El video no va a durar ni siquiera 5 minutos, pero bueno, eso le llama la atención a la gente, videos cortos. Espero que les haya servido la información, si se perdieron en algo pueden ver el video de nuevo, no tengo ningún problema. Y les voy a dejar en la descripción la peor clase de todo Terraria, invocador, y te explico el porqué y cómo podemos salvar esta clase. Sin nada más que decir, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!